Música Parte de la reconstrucción de los caminos Esto es, se hace una vez por año Se sacan las cunetas Esta vez lo hicimos un poco pasado de tiempo Por eso suceden estos hoyitos Que se tendrán que rellenar En la camioneta Con un trailer en el tractor Y así van trabajándolo El chapulín, el agrícola Con la palita Tipo Niveladora Este es como una parte Pues de Cómo se debe realizar una obra De mantenimiento de camino Rústico a manera De Contractores agrícolas Y así van Gracias por ver el video.